¿Qué es lo que me han dicho? ¿Y esto en mi tienda, en mi botiga que tengo en Bic o en Olot? ¿Qué coño hago con la digitalización? ¿Qué voy a hacer con todas estas historias? Entonces, no vengo a hablar de cosas tan grandilocuentes, incluso vengo a hablar de cosas que podréis poner vosotros en práctica en vuestras tiendas y además que no os cueste nada de dinero. Veréis que son cosas que no hace falta poner pantallas gigantes, porque ahora parece que toda la experiencia de clientes es poner pantallones gigantes, hacer cosas extravagantes, big data, no sé qué y tal. Yo aparte de consultor o como pongo aquí de tiendólogo, también tengo mis propias tiendas. Yo tengo un par de tiendas en Asturias, dos cafeterías en panaderías y también tengo que enfrentarme a toda esta historia cada día. Entonces, si veis en algún momento que, ostras, el tío este que me está diciendo estas palabras que son raras o no lo entiendo tal, oye, de verdad, que haya feedback. Porque una de las cosas que tiene también el mundo de hoy en día es que el feedback puede ser instantáneo. O sea, no hace falta que esperéis al final de la charla para decirme, oye, Marcos, que esto no lo he entendido. En cualquier momento levantáis la mano, preguntáis y lo que haga falta, ¿vale? Tiendólogo, ¿por qué tiendólogo? No sé, estudié económicas, tengo un MBA, tengo un máster de recursos humanos, trabajé en multinacionales, todos estos rollos, ¿no? Pero al final el mundo este de las tiendas, ¿esto dónde se aprende esto? Yo lo aprendí en la tienda de mis padres, que teníamos una tienda de alimentación de pequeños, ¿dónde nos han enseñado todas estas historias? Podemos saber técnicas, pero aquí la única manera de aprender es a palos, o sea, es que no hay otra manera. Lo que es la tienda o la vives o es que si no, no te enteras de qué va esta historia, ¿no? Entonces, bueno, como no hay esta profesión, me la inventé, digo, como no hay nadie que hable de tiendas, pues soy tiendólogo y me dedico a eso, a acompañar a empresas que tienen tiendas desde una tienda hasta 100, 150 tiendas. No sé, la empresa más grande con la que trabajo, por ejemplo, es Orange, ¿no? Que tiene, en España solo ya tiene 1.500 tiendas. Pues ayudo a Orange a ver qué pueden hacer para que entre más gente a la tienda, para que de los que entren compren más y todo este tipo de cosas, ¿vale? O sea, soy como un doctor de tiendas que ayuda a que la gente compre más, ¿no? Esto. Otro rollo de estos que nos cuentan todos los días y tal. A mí me llaman los del confidencial, los del mundo, los del país. Oye, Marcos, esto del retail apocalipsis, no sé qué y tal. El otro día le contaba a la chica del confidencial. Esto es una foto de verdad de Estados Unidos. En Estados Unidos hay miles de centros comerciales que han cerrado. Cuando digo cerrado no es que está a la mitad como este de aquí, de al lado, de Cornell. No, no, no. Cerrado a cal y canto, ¿vale? Pero es que no hace falta ir a Estados Unidos. O sea, yo soy de Oviedo y hoy es día 27. El día 31 hay un centro comercial en Oviedo que abrió en el año 2008. Además es un edificio de Calatrava, impresionante. Cierra. Close. Para toda la vida. Ya no sé qué van a hacer ahí, ¿vale? Y es un centro en el que estaba Primar, estaba Inditex, estaba el Corte Inglés. 2008. Y cierra, ¿vale? Hay varios de estos. Varios que cierran directamente, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Pues nos lo han contado los compañeros que habían hablado antes que yo, ¿no? Efectivamente los hábitos de consumo cambian. Los clientes, luego vendrán unos clientes que además nos van a poner a caldo, seguramente. Los chicos jóvenes, ¿no? Y nos contarán cómo compran ahora, pero es que ya no hay ni jóvenes, ni viejos, ni jovenias, ni vigenias, ni no sé qué. Estas historias. O sea, todos tenemos a nuestra madre, nuestra abuela, nuestra vecina que tiene ya sus 70, sus 60, que compran con el iPad. O sea, que ha cambiado ya este rollo. La gente compra de otra manera, busca otra cosa y si lo único que me das es precio y producto, lo compro, no sé si por internet o por no sé dónde. O me das algo que me haga levantarme del sofá o si no, no voy a ir a comprar. La gente pasa. Pasa no, pasamos. Es que los que estamos aquí, muchos somos vendedores, pero todos somos compradores. Todos somos compradores. Y todos somos los que trabajamos en la oficina, no sé qué, y vemos pasar el de Amazon, esto, lo otro, tal. Entonces, o nos adaptamos a este mundo o si no tendremos difícil sobrevivir, ¿no? ¿Cuándo empezó? Bueno, ¿cuándo empezó? No sé cuándo empezó esto. Yo digo esto porque es como más mediático, ¿no? El señor Steve, aquí, el año 2007, en enero, presenta el iPhone y nos dice, hoy Apple reinventa el teléfono. Y se queda tan pancho el tío, ¿no? Claro, no solo nos inventa el teléfono, sino, no sé, cuántas cosas. El otro día vi un meme, mira, podría haber tenido la foto, que era, ¿cuántas cosas tendríamos que llevar encima si no lleváramos el iPhone? Tendríamos que llevar un ordenador, tendríamos que llevar un reloj despertador. ¿Aquí los reloj despertador os acordáis aquellos que, eh? Ya no existen estas cosas. Bueno, existen, pero es vintage, ¿no? Yo ahora me he comprado un disco de vinilo porque mola, ¿no? Suena mal, pero bueno, mola porque me recuerda como que tengo otra vez 15, 16 años, ¿no? Entonces, toda esa serie de cosas ahora lo hace este aparatito, ¿vale? Y entre todas esas cosas, pues aparte de las aseguradoras, por ejemplo, ya en Estados Unidos están hablando de que o llevas un aparatito que te controla las pulsaciones, no sé qué tal, o no te hacen el seguro. Entonces sabrán la enfermedad que tienes, estarás monitorizado por todas partes, toda esta serie de rollos. Pero una de las cosas que es lo que nos importa a nosotros hoy, en esta jornada, es que compramos y hacemos muchas cosas con esto. Yo antes me compraba un coche en Oviedo y miraba el concesionario de Oviedo y el de Gijón. Ahora resulta que me meto en el móvil, resulta que me lo mandan desde Murcia, me lo ponen en mi casa y es muchísimo más barato. Yo vengo a Barcelona, pues vengo dos, tres semanas al mes y voy al hotel que me entro en Tribago y voy al hotel que es más fácil. Ahora, esto lo hacemos todos, ¿no? Soy yo solo el raro, ¿no? Hacemos todos, ¿no? Entonces, el cambio, como nos explicaban, yo oyendo hablar de esto de omnicanalidad, de todas estas historias, no sé, ¿qué? Ocho años, diez años y sí, y otra vez y venga y aquí todos a llorar y... O sea, no vamos a hacer un taller de lloros hoy aquí, o sea, vamos a mirar de futuro porque el cambio ya está aquí y ya no podemos hacer nada para pararlo, ¿no? Yo pongo un ejemplo para explicar cómo es el rollo este del cambio. Los que ya me conocéis, pues igual, lo siento, lo voy a repetir, porque hay gente que no lo conoce y le gusta esto, ¿vale? Entonces es, esto es el cambio, esto es lo que nos va a pasar, la historia, esto es... Todo el mundo sois cubo Rubik, ¿no? Vale. Entonces yo, a finales de los 70, mis amigos tenían esto. Y dije, hostia, yo quiero tener uno de estos también. Papá, cómprame uno de estos. Claro, como yo vi que mi amigo cuando lo desmontó, resulta que no sabía montarlo, yo le dije a mi madre, mamá, yo tengo dos hermanos pequeños, vigílamelo que no me lo toquen, porque como me lo toquen, luego no lo sé montar. ¿Quién es mi madre? Mi madre es la Generalitat, o el Estado, ¿vale? Es, hostia, contrólame esto, claro, la Generalitat, el Estado, no sé quién tal, tiene otras cosas mucho más importantes que hacer, para empezar, darnos de comer a todos, antes que andar vigilándole el cubito a Marcos. Entonces digo, sí, sí, ya te lo vigilaré, ya te lo vigilaré. Entonces pasó lo inevitable que vino el cambio. El cambio eran los fieras de mis hermanos que cogieron y mientras yo estaba en el colegio, pasó lo que pasó, ¿no? Lo que os podéis imaginar. Pasó esto. Estos son mis hermanos. Mis hermanos son los que vinieron detrás de mí, que yo no elegí que vinieran. Es más, si me hubieran preguntado cuando nació el primero, que tenía cuatro años, me hubiera dicho a papá, papá, no quiero tener hermanitos, que yo ya vivía muy bien, yo soy el mayor, pero es que vinieron. No me preguntó mi padre ni mi madre si quería, ¿vale? Y es más, luego vino, todavía vino el segundo. Entonces, pasó esto. ¿Qué fue lo primero que hice? Pegar la bronca a mi madre. ¿Qué hacemos aquí? Es que los de la tienen que legislar y la regulación y cerremos los sábados y no sé qué, y no sé qué más, y el Cabify, y el Uber, y... ¿No? Mi madre dijo, mira, Marquinos, vete a lo tuyo y no me calientes la cabeza. Entonces, lo siguiente, ¿qué fue? ¿Qué fue? Cabrearme con mis hermanos y les casqué. O sea, todavía no sé quién fue el que me lo desmanteló, pero les casqué a mis hermanos. Entonces, voy contra Cabify, voy contra el otro, voy contra la competencia. Por ejemplo, yo que vivo en el País Vasco, pues oye, no dejamos que entre Mercadona, los de Eroski, ¿no? Claro, eso, vale. Tampoco funciona, el cubo sería así. Siguiente, ¿qué traté de hacer? Trampas. Ahora con estos no se puede, pero los que sois de mi generación sabéis que esto tenía pegatinas, ¿no? ¿Ves esto? Pegatinas, ¿eh? Vale. O luego ya, los que éramos ya un poco más brutos, era a ver si lo desmontaba, ¿no? Y luego no sabíamos montarlo. Entonces, ahí estuvo el cubo tirado, zas, porque lo último que hice ya fue aburrirme y pasar de todo. Ahí estuvo tirado hasta los 40 años, hasta que tuve que mirar, ¿dónde aprendí a hacerlo? Por YouTube, aprendí a hacerlo. Entonces, busqué por YouTube para contar yo estos rollos aquí a gente como vosotros, ¿no? Y entonces, luego no lo voy a hacer ahora, lo hago luego, ¿vale? Pero, entonces, aprendí a hacer el cubito. Entonces, esto mismo es lo que nos pasa con el comercio. Yo tengo clientes que tienen una tienda y clientes que tienen 1.500 tiendas. Al principio todos me vienen a lo mismo. Marcos, es que esto está fatal, y Marcos, ¿qué vamos a hacer? Es que yo no voy a hacer nada, porque mira, lo que vengo a hacer hoy, precisamente con vosotros, es apelar a vuestro sentido de la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Yo no sé, supongo que en catalán se da lo mismo en castellano. O sea, aquí tenemos el tema de cuando decimos responsabilidad, ¿quién es el responsable de lo que está pasando? Es alguien que se la va a llevar. O sea, responsable igual a culpable. Que no me importa. O sea, yo no sé si tenemos que colgar a Zapatero, a no sé quién, al presidente de Amazon. Yo no sé, o sea, si colgando a Jeff Bezos solucionáramos el problema, pues haríamos una redada y lo colgamos. El problema está que no lo vamos a solucionar así, ¿vale? Entonces, la responsabilidad, por eso pone esa hacha intercalada, es que es la habilidad para responder a lo que está pasando. Lo que está pasando, está pasando. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar habilidades para responder a eso? Si tenemos esas habilidades, seremos responsables. Y si no, pues seremos carambainas, contadores de historias, no sé, otra cosa. ¿Vale? Entonces, hoy voy a apelar a vuestro sentido de la responsabilidad y lo vamos a hacer a través de un juego. ¿Cómo podemos aprender? Lo que yo os digo, puedo venir aquí y contaros los estudios que he leído, que no sé qué, que el Washington no sé qué, que si el Instituto de Massachusetts no sé qué más y pi, 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 papá, y me dirás, bueno, Marcos, sí, pero yo tengo una tienda ahí en el lot y esto no me va a solucionar nada, ¿vale? Entonces, hay dos maneras de aprender. Que venga el sabiondo de Marcos o todos los sabiondos que somos por ahí y te digamos toda esta serie de rollos, ¿vale? Tú te quedas muy a gusto, pero luego vas para tu casa y mañana cuando abras la persiana, ¿qué pasa? Un día, en un evento de estos, de una gran compañía, me llamaron y me dijo una que estaba en la... Oye, me ha gustado lo que has dicho tú, Marcos, Porque siempre me traen a unos que nos pegamos a brazos, lloramos, reímos, pero claro, mañana tengo que levantar la persiana y cuando levanto la persiana, ¿cómo hago para vender más? Entonces, ¿cómo podemos aprender? De dos maneras. Podemos aprender desde dentro, o sea, que nosotros desde dentro vemos qué tenemos, qué ideas y cómo las sacamos y entonces sale vida, ¿vale? O desde fuera. Si lo hacemos desde fuera, cuando viene listo y te dice lo que tienes que hacer, es lo mismo, pero tienes o un pollo o un aborto de gallina, ¿vale? Pues claro, la gente, tenemos este rollo, entonces que venga listo y me diga lo que tengo que hacer, pues luego no hago nada, luego no hago nada y luego lloro, ¿vale? Entonces, todas estas plegarias y lloros y demás y tal, yo lo digo, mira, la mitad de los que te están escuchando se están descojonando de ti y la otra mitad no le interesa para nada. Entonces, no perdamos el tiempo y pongamos a hacer cosas, ¿vale? Entonces, dentro de vuestra documentación, es de la bolsa esta que os han regalado, ¿vale? Veis que tenéis una carpeta roja con un bolígrafo, ¿vale? Os voy a explicar cómo vamos a jugar, ¿vale? Y hay una hoja que está doblada. ¿Me la dejas? Sí. ¿Vale? Es la tuya, ¿no? Te la doy ahora, ¿eh? Tenemos esta hoja, ¿vale? Esta es con la que vamos a jugar. ¿Vale? Esta es la que necesitáis. Vale, entonces, en esta hoja es donde vais a hacer el plan de acción que os va a servir. Esto no va, pero me doy voces, ¿no? De sobra, ¿no? Entonces, con esto es con lo que vais a hacer vuestro plan de acción y os vais a llevar cada uno para su casa. Os voy a decir una cosa. Esto es como lo del 1, 2, 3. Venimos aquí a jugar. El que no quiera jugar se lo va a pasar mal. No me sabe mal, ¿eh? O sea, si ahora hay 10 que quieren largar, de verdad, ¿eh? Pero que el que quiera que se quede a jugar, ¿vale? Entonces, hay algunas normas en este juego, ¿vale? Algunas de las normas son, la primera, vais a jugar siempre por parejas. Entonces, nunca podéis estar en pareja con alguien que conozcáis. ¿Sí? Me da igual si te pones con el que está detrás, con el de la otra parte de la sala, pero no con nadie que conozcas. Porque, ¿qué pasa si te pones con alguien que conoces? Que ya sabe tu rollo. Entonces, yo quiero que estéis siempre con gente que no sepa ni de qué va tu tienda, ni qué vendes, ni cuántos años llevas. Ahí, ahí, ¿eh? Bueno, eso es que no estamos dormidos. Eso está bien, está bien. ¿Vale? Entonces, primera regla. Claro, yo no... Yo me fío de la gente. Pero es que me da igual. Es por vosotros. Si lo haces con uno que conoces, no sacarás nada. ¿Vale? Regla número uno. Regla número dos. Vamos a ser muy exigentes con los tiempos. ¿Vale? Para cada pregunta que hagamos, os voy a dejar cinco minutos a cada uno de la pareja. Un minuto para sacar conclusiones. Cinco minutos para el otro de la pareja. Y otro minuto para sacar conclusiones. ¿Vale? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Los cinco primeros minutos, los dos de la pareja, nos contamos nuestra vida. No, no, no. Es cinco minutos, uno hace preguntas y el otro responde. Entonces, sois como los de la voz. Todo el mundo va a ser coach. Está muy de moda esto también, lo del coach también, ¿no? Entonces, ¿qué hace el coach? El coach solo escucha y pregunta. No cuenta rollos el coach. Eso es un consultor. Escucha y pregunta. Entonces, tendréis unas preguntas que ahora van a salir. La persona que tenéis delante le hacéis preguntas. Esa persona va contestando. Mientras vaya hablando, vosotros calláis la boca y escucháis. Y cuando pasen los cinco minutos, esa persona apuntará sus reflexiones. Si queréis llenar su tiempo, seréis de todos estos que somos consultores y pensamos que somos más listos que María Santísima. No queremos listos. Queremos a gente que me ayude con preguntas. ¿Vale? Entonces, por parejas, siempre cambiando. Iremos cambiando de parejas. Todo el mundo hará dos o tres cambios. El coach pregunta y el otro contesta. Las preguntas os las voy a dar ahora. Y las preguntas serán diferentes para todos. O sea, va a haber aquí 150 planes totalmente diferentes. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenéis que hacer es... Perdón, ¿eh? Lo primero que tenéis que hacer es... Ah, no. Una norma antes. Una norma antes. Una norma antes. A ver, los que tengáis niños os va a venir muy bien esta norma también. ¿Vale? Podemos estar dando voces para que calléis cuando os empecéis a trabajar cada cinco minutos. Y es como molesto, ¿no? Porque pegar voces aquí a gente ya de una cierta edad, ¿no? Pues como que no. Entonces, hacemos otra cosa. Para cuando sea el tiempo, yo haré una cosa. Levantaré las dos manos así. Entonces, cuando yo haga las dos manos así, todo el mundo levanta las dos manos así. A ver, ¿cómo es? Vale. Entonces, si tienes a uno al lado que no las levanta y sigue con su rollo, le podéis hacer así. Oye, ¿vale? Entonces, eso significará que paramos. ¿Vale? Entonces, es mejor esto que no andar haciendo y cosas de estas que son como humillantes un poco así, ¿no? Entonces, levanto las manos, es que paramos y pasamos a la siguiente cosa. Yo os iré guiando, ¿eh? No os preocupéis, ¿vale? Entonces, ahora sí que sí. Mira, en esta hojita hay unos circulitos. Donde pone personas, tiene un circulito. Donde tiene procesos, tiene otro circulito. Donde tiene clients, tiene otro circulito. Y aquí al final, también tiene otro circulito, ¿vale? En cada uno de esos circulitos, poner un número del 1 al 10. Podéis poner el mismo, cambiarlo, hacer lo que os dé la gana. O sea, en cada circulito, un número del 1 al 10. Ahora, sí. Cuatro números del 1 al 10, ¿vale? Y esos serán los que os ayudarán para las preguntas. ¿Lo tenéis ya? Cuatro números del 1 al 10, así de fácil, ¿eh? Vale. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es, arriba hay una casilla, igual que esta, que pone el protagonista. Vamos a hacer una historia, ¿vale? Entonces, esa historia, vamos a empezarla con el protagonista. ¿Quién es el protagonista de nuestro negocio? Debería ser siempre. Hoy en día es el cliente, ¿vale? Entonces, también todos estos como yo, que vamos por ahí dando charlas, somos unos sabiondos y todas las cosas, empezamos, ¡no, el cliente tenemos que ponerlo en el centro! ¡Mierda! Es todo mentira. O sea, el cliente de ahora se pone donde le da la gana a él. Otra cosa es que no nos queramos poner alrededor. Y entonces acabe quedando en el centro. Pero este emocentrismo de pensar que nosotros ponemos al cliente donde nos da la gana a nosotros, mentira. O sea, olvidaros de ese rollo. El que os diga todo esto, mentira. Entonces, tenemos que saber quién es nuestro cliente, conocerle. Y entonces, en esa casillita, ahora os voy a dejar cinco minutos, este trabajo va a ser individual, para que escribáis vosotros quién es el personaje de vuestra tienda, de vuestro negocio, de lo que queráis hacer en el ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿quién es el cliente? Ponerle un nombre, ponerle una edad, ponerle una profesión, ponerle qué le motiva, qué le da miedo, qué le gusta, qué le pone cachondo, qué le fastidia, por qué va a comprar. Todo lo que escribáis en cinco minutos solo es para vosotros. No lo vais a leer en público, ¿vale? Entonces, los que tengáis tiendas o tienda, pensar en ese cliente que tenéis, ¿vale? Entonces, si tenéis a la señora Antonia, no pongáis a la señora Antonia, pero poner un perfil, que a lo mejor en vez de llamarse Antonia se llama María, que tiene 48 años, que tiene tres niños, que vive no sé dónde, que trabaja de no sé dónde más, ¿vale? Nos importa mucho, hoy en día, conocer al cliente cómo es como persona, no cómo es como alguien que tiene pasta en el bolsillo. A nivel de marketing, siempre estábamos antes con, no, y este, renta no sé qué, renta no sé qué más, vive en San Gervasi, no sé qué. No vale para nada todo esto ya, ¿vale? Antiguamente, el que iba en Iberia, business, luego se iba a un hotel de cinco estrellas en Milán y compraba en la calle Monte Napoleone, y ahora ese mismo, cómprala en la calle Monte Napoleone, va a dormir en un Airbnb y luego te va en Ryanair. O sea, no es porque tengas, los que tienen pasta van en Ryanair, y los que no tienen pasta, pues también van a comer a sitios donde, ¿vale? O sea, está bastante igualado esto. Entonces, nos importa que ahora en cinco minutos os dejo para que escribáis, cada uno, esto es individual, el personaje, como si podáis hacer una novela, nombre, edad, situación familiar, dónde trabaja, porque con ese es con el que vais a trabajar. Si os gusta el ejercicio, como os lo vais a llevar, luego podéis hacerlo en vuestra casa las veces que queráis, ¿vale? Entonces, ahora os dejo cinco minutitos, y en esos cinco minutos creáis vuestro personaje, ¿vale? Pues venga, cinco minutos. Vale, ¿lo tenemos ya? Ahora, ha dado tiempo a hacerlo el cubo, ¿eh? Vale, entonces, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora viene cuando empieza el folloncito, ¿vale? Bueno, con eso que habéis escrito de vuestro cliente, ahora tenéis que decidir cuál es vuestra propuesta de valor. O sea, a ese cliente, qué es lo que vosotros le podéis aportar, ¿vale? Como negocio, ¿vale? Entonces, la propuesta del valor se escribe en esa frasecita. Es mi negocio, ¿no? O mi tienda, o lo que sea. Ayuda al cliente que quiere. Entonces, ahí tenéis que poner en ese campo qué quiere vuestro cliente, qué beneficio, qué necesidad tiene vuestro cliente. Lo conocéis porque lo acabáis de escribir, ¿vale? Entonces, imagínate que yo soy una librería y que vendo libros a gente muy técnica del mundo de la empresa, ¿vale? Pues, ayudamos al cliente que quiere bibliografía técnica sobre empresa, lo que sea, ¿vale? Luego, ¿cómo le ayudamos al cliente? Pues, dándole una selección de libros que le son atractivos. ¿A diferencia de qué? A diferencia de la librería de enfrente de mi casa que solo tiene libros de novelas y no sé qué y no sé qué más, ¿vale? Entonces, tenéis que poner una frase, y tiene que ser una frase con esa fórmula que si os encontráis con alguien por la calle y le decís oye, ¿yo a qué me dedico? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Que os entienda fácilmente, ¿vale? O sea, el típico esto que vais en el ascensor. Oye, ¿tú a qué te dedicas? Pues, yo me dedico a esto. Mira, ayudamos a nuestro cliente que quiere o necesita pi, 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 pi. ¿Cómo le ayudamos? Lo ayudamos así, a diferencia de qué hace la competencia, ¿vale? Dos minutitos. Y lo escribís a ese cliente que habéis puesto, ¿eh? No a los clientes en general, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo tenéis claro ya? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro, no? ¿Sí? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Vale. Entonces, ahora ya empezamos a hacer el viaje. Y aquí es cuando ya vamos a juntarnos con una persona que no conocemos. ¿Vale? Entonces, antes de que hagáis el... Porque eso se monta mucho ruido, ¿eh? Vale. Oye, hay gente que igual de estos talleres saca pareja. Yo qué sé, tú. Cita ciegas o como está tan de moda, ¿no? En vez de Tinder, ¿no? Esto es como más, ¿no? Más videncial. Entonces, ¿veis que ahí arriba del cuadradito hay un número? Que ese es el número que habéis puesto vosotros, ¿vale? Entonces, esos números, esos cuatro números que os dije antes que pusierais, son fundamentales porque tendrán una pregunta, ¿vale? Y os diré cómo jugáis con esa pregunta, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es, antes de que hagáis el cambio, cogeréis y ahora os pongo el número de esa primera pregunta, ¿vale? Y escribís la pregunta para vosotros, ¿vale? Entonces, esta vez será para vosotros. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, he puesto el número cinco, mi pregunta es, ¿cómo podría aumentar la motivación más allá de la retribución de mi equipo? ¿Vale? Si he puesto el número ocho, ¿cómo podría conocer mejor a mis clientes? Son preguntas poderosas, ¿vale? Entonces, en función del número que hayáis puesto ahí, escribís esta pregunta. En el cuadrito ese, sí, escribís la pregunta, ¿vale? Esa pregunta es para vosotros, ¿vale? Si alguien no la ve, puede levantarse. Perdón. Sí. La número tres. ¿Sí? ¿Cómo podrías mejorar la experiencia profesional, técnica o experiencia de trabajo? Vale, está muy bien esta pregunta que me hace, ¿vale? La que tú quieras. O sea, va de esto el juego. O sea, soy asturiano, ¿sabes que los gallegos los tengo al lado, ¿no? Y somos primos hermanos. Entonces, es, estas preguntas son cada uno que la elija para él como quiera. ¿Vale? Porque si no, claro, cada uno me preguntaría, ¿vale? Entonces, como tú lo veas, ¿vale? Ahora os diré cómo jugamos con esto, ¿vale? Entonces, es, ah, ay, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, no, 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 solo para el primer cuadradito, solo para el primer cuadradito, solo para el primero, solo para el primero, ¿vale? En personas nada más, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque vais a ver que esto va a tener una secuencia. Entonces, la primera secuencia es, como empresa, ¿qué debemos aprender? Y la pregunta, lo que te sirve es para, bueno, enfocarte en alguna solución, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que hacer es, normalmente, a mí me llaman las empresas para trabajar para, Marcos, quiero subir las ventas, ¿vale? Las ventas es un resultado. Un resultado es lo que consigo con lo que hago o con lo que dejo de hacer. Pero antes de llegar al resultado, tengo que hacer. ¿Qué necesitas para tu empresa? Y la otra pregunta siempre pregunta. Vamos a ver primero, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué competencias? ¿Qué habilidades? ¿Qué cualidades? ¿Qué talento? ¿Qué talento? ¿Qué talento? Cada uno en función de su negocio. A lo mejor es que, mira, mi negocio somos mi mujer y yo, ¿vale? Y otro no. Mi negocio somos que tenemos aquí 25 tiendas en Barcelona. Cada uno en función de lo suyo, ¿vale? Entonces, ¿qué habilidades, competencias, talento? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesita mi negocio aprender? ¿Vale? Entonces, además de esa pregunta, tenéis del 1 al 10 el numerito que hayáis puesto, ¿vale? Entonces, esta primera tardamos un poquito más, pero luego veréis que va más ágil. Os cruzaréis con una persona que no conozcáis de nada. Si somos impares, tengo gente voluntaria para que al que le falte la pareja le ponemos uno, ¿vale? O sea, todo el mundo va a tener su pareja, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Yo voy con mi... Uno es el A y otro es el B. Yo soy el A y soy el primero que hablo. Tengo mi pregunta, que es, ¿cómo podría traer talento? ¿Vale? Entonces, yo empiezo a hablar. La otra persona, escucha. Cuando dejo de hablar, la otra persona me dice, pero, ¿y dónde podías conseguir ese talento? ¿Y cómo puedes saber el talento que te falta? ¿Y qué habilidades necesitas para tu empresa? Y la otra pregunta siempre pregunta, ¿cómo, quién, dónde, cuándo, para qué? No pregunta preguntas cerradas de, ¿te hace falta no sé qué? No. Es, ¿quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Esas son las preguntas que tenéis que hacerle al otro, ¿vale? ¿Sí? Esta primera vez cuesta un poquillo más y ya veréis que según vamos haciendo las siguientes preguntas va mucho más ágil. ¿Dudas con esto? ¿Es suficientemente poco claro? Cuanto menos claro sea, mejor, ¿vale? Entonces, ahora ya tendréis cinco minutos para hablar el que hable el A, para hablar él y el otro para preguntar. Pararemos, haremos lo de las manos, os dejaremos un minutito para que aquellas reflexiones que hayáis descubierto gracias a las preguntas que te hace esa persona que no sabe ni qué negocio tienes ni nada. Oye, me he dado cuenta que necesitaré esto. Te lo anotas en tu cuadrito de personas y cambiamos, ¿vale? No, esta vez os hacéis vosotros esa pregunta para vosotros. Pues se la dejáis ver a la compañera. Luego haremos cambios. Pero ahora es, tú te haces esa pregunta que te ha salido. Para ser la primera la hacemos más fácil, ¿vale? Pues, cambio de pareja. Súper interesante, ¿vale? Entonces, os presento a los chicos, ¿vale? Que vienen a contarnos cómo compran. Le decía antes a la directora, ¿eh? Comiendo. Esta gente es súper importante. Los que no tengáis a estos clientes, os quedan 10 años de vida el negocio, como mucho. Porque los que tenemos se nos van a morir, ¿vale? Y los que los tengáis, poneros mucho las pilas de lo que nos van a contar, porque son raritos, o sea. Pero a nada, esta gente, ya son el 30% de los clientes que tenemos en las tiendas. Y a nada, pues, serán el 40, el 50, ¿vale? Entonces, creo que es súper interesante, ¿eh? ¿No falta paridad? ¿Eh? Sí, ya lo he dicho, pero... No sé. A mí me falta paridad. Bien. Esto lo anotamos que... La hemos invitado y en el vídeo hay chicas. En el vídeo hay chicas, ¿vale? Entonces, os presento... Os presento, ¿eh? Tenemos a Óscar Camero, de 23 años, que viene de Terrassa, dirección de empresas. Óscar. Tenemos a Luis Queroz, 20 años, de Barcelona, estudiante de AVE. Al Paul Cap de Vila, 19 años, estudiante de Urgel, estudiante de EINA. Y el Albert Alfonso, que tiene 20 años, de Tárrega, y estudiante de Ciencias Ambientales de la UAB, ¿vale? Entonces, ahora... Os vamos a poner un vídeo que dura 15 minutos. Ir anotando cuestiones, porque si les hemos pedido que vengan, es para que luego hagamos de verdad algo online. Quiero decir, que les... Y ya estáis... Y ya estáis... Y ya estáis... Y ya estáis... El teléfono móvil, tablet y ordenador. Tengo el teléfono y el teléfono y el teléfono lo utilizo en casos muy puntuales. Yo normalmente utilizo el móvil y el ordenador la mayoría de las veces. Sobretot el ordenador para el tema de trabajo y todo esto, y después el móvil más para las redes sociales, comunicación de tipo WhatsApp, por mail. El ordenador lo utilitaría desde un punto de vista más consultivo y un punto de vista más académico y profesional, y el móvil lo utilitaría más como una herramienta para el día a día. La mayoría a través de WhatsApp, Instagram, a través de Skype o de Discord. Pel WhatsApp o també Instagram. I Facebook per parlar amb amics d'altres països. Em sembla molt útil fer Skype per fer treballs en grup. Normalmente lo hacemos por internet mis compañeras de piso y yo, porque es mucho más cómodo que irnos nosotras al supermercado y traernos cinco o seis carros de comida o garrafas de agua, cualquier cosa. Compro el que tinc més al costat de casa, que en el meu cas és un bon preu. Pel que fa referència, ja sigui a fruita o verdura, doncs tinc tendència a anar en un petit comerç que sé que el producte és de la terra. Des del meu punt de vista surt més rentable confiar en les tendes de tota la vida. ¿Qué es lo que necesito un servicio? Jo, cuando necesito un servicio, intento buscar llocs de confianza, ja siguin particulars, que sé que se dediquen a aquell tema i que ja m'han intervingut altres vegades, o en el cas que no trobí un particular de confianza, a petites empreses, sobretot al voltant d'un visc. Yo normalmente solo llamo a mis padres porque ellos saben más del tema, pues ya sea del coche o del hogar, y si no pues busco por internet compañías o empresas que me puedan solucionar el problema. El primer que faria seria introduir el meu problema a internet i ja buscar les solucions que em donés, intentar solucionar-ho i si no buscar a internet també quin tipus de tècnic necessito per resoldre aquest problema. El que faria és tirar de la meva xarxa de contactes i després, si hagués d'anar a un professional, intentaria fer-ho jo. Depèn. O sigui, jo soc fidel a segons quines marques. Per exemple, el maquillatge sí que soc molt fidel, però per exemple, roba, doncs no ho soc tant. Fidel? Fidel tampoc. No tinc ni una marca preterminada. M'agrada comprar molts productes en botiques distintes. Al final, la meva fidelitat resumeix bàsicament el que em queda més a prop de casa, però al final tampoc m'acabo guiant molt per la marca, sinó pels valors que pot portar una empresa. Jo sí que considero bastant fidel a tot el que són les marques o empreses, sobretot de menjar. I després de roba, aquesta fidelitat està molt basada en el meu cas, jo crec que en el resultat que ha pogut donar un producte que he comprat. Roba i sobretot dispositius electrònics que siguin útils pel meu dia a dia. Si els compro per internet, abans busco moltes opinions, moltes valoracions d'altra gent. Si puc vaig a la mateixa botiga o lloc físic on ho tinguin per poder-ho veure, tocar, tenir una primera experiència. I després, doncs, busco per internet, comparo preus. Jo habitualmente compro la ropa y todo lo que está relacionado con la universidad, ya sean batas, utensilios de laboratorio, los vuelos... Y la ropa, normalmente me gusta comprarla en las tiendas, porque es mucho más cómodo para mí poder tocarlo, probarlo y decir esto me queda bien o esto me queda mal. Ja sigui ropa, també entrades per museu o temes d'oci com siguin llibres, música... En el tema de la ropa, també em fixo molt en els referents de les influencers d'avui en dia, que estan per Instagram sobretot. En el tema dels llibres, m'agrada molt més anar a tenda física, però sí que és veritat que també agafo referències de YouTube amb el tema dels booktubers. Roba i material esportiu, com podria ser material de muntanya. I el meu procediment de compres començaria segurament buscant un referent, un referent fora del negoci que sapigués que és consumidor d'aquests productes, que jo estaria buscant. La segona mà, normalment la mateixa persona que li compres, ella mateixa et pot dir coses molt específiques sobre aquell producte, a part que estàs donant una segona vida a un producte que en teoria ja no has utilitzat. Acostumo anar a la tenda quan estic realment convençuda que vull comprar-ho. Quan compro online, si és roba, normalment sí que compro a la pàgina web de la marca, i en canvi, si són sabates, normalment a Multispy, per exemple al Corte Inglés, o segons quines marques, a Amazon també, però sempre haver-me les provat abans en tenda física. Quan vaig a comprar alguna cosa acostumo a anar a la botiga oficial de la marca o de la companyia en qüestió, ja que allà trobo un assortiment una miqueta més ampli de la gamma de producte. Generalment no solo comprant la marca física, sinó una cosa massa concreta. M'agrada comprar amb aquesta multiplataforma. No consumeixo gaire sovint online, però els cops que ho he fet sí que ho he fet amb la botiga, o sigui amb la pàgina web de la marca. Solir a comprar a les calles que tenen 5, 6 o 7 tiendes, i m'encanta entrar en una, pasar una hora, ir siguiendo tienda por tienda hasta que acabe la calle. Cada vegada més m'estic acostumant a anar a grans superfícies, perquè m'asseguro que trobaré sí o sí allò que estic buscant. A mi m'agrada més anar al carrer, no acostumo anar a centres comercials, bàsicament perquè també és com una mica oci, no? Vaig a passejar i vaig a entrar a les botigues. Jo sí que prefereixo anar a un centre comercial. Sé que a un centre comercial potser tinc 4 o 5 o 6 tiendes diferents, on sé que estic segur al 100% que n'hi ha. Jo no acostumo anar a centres comercials, però sí que acostumo anar a llocs dintre de la ciutat on hi hagi una concentració de locals comercials i on se m'asseguri una oferta molt més completa i molt més variada. Zara i Brownie. Diria que és el mercat de la Vall d'Hebron. És un lloc on jo puc comprar i em sento còmode i que formo part d'un sistema. Don Estradivarius i Zara. Jo tinc una botiga preferida, que és Benefit, que és de maquillatge. Una seria Santa Eulàlia de Passeig de Gràcia. Versca, Lefties o Pull&Bird. Seria una tienda que et pogués oferir un gran ventall de productes, o sigui, varietat de productes, i de tallatge sobretot, i també que tingués una relació dependent-client, que fos propera, de confiança, que et pogués aconsellar. I també avui en dia jo crec que també valoro molt que tinguin web online. Un lloc on tu puguis anar tranquil, fer la teva compra, sense que t'estiguin del darrere on tu puguis demanar informació, però també veure-la per al teu propi compte, comparar amb diferents llocs el mateix producte, i que hi hagi gran varietat. La meva botiga preferida seria, més que una botiga petita, seria una botiga propera, on pogués tenir un contacte amb el venedor més proper i honest. I sobretot, li dóna molta importància als valors que mou aquell comerç. El fet que sigui ecològic, que sigui de consum responsable, de proximitat i compromesa amb la societat. A nivell físic, una botiga m'agrada molt de llum. Quan tens una botiga hi ha molta llum, i més si és natural m'invita molt a entrar-hi. Que tenga en cuenta el comercio propio, ya sea de la ciudad o del pueblo donde esté la tienda, favorecer a esa gente. Y el trato persona a persona, muy importante, la amabilidad, que ser amable tampoco cuesta tanto ahora mismo. Y la calidad del precio y todo lo que lleva por detrás. O sea, que el precio se ajuste a todo el proceso de producción y que toda la gente reciba su parte adecuada. También me gusta el tema de los olores. Los olores siempre atraen a la gente. Seria aquell tipus de botiga on tots els productes estan ben ordenats, estan ben exposats, on hi ha la informació justa i necessària. És a dir, que tu et puguis moure amb total comoditat per la botiga, que al final la decisió de compra recaigui en tu mateix. Però sí que m'agradaria que et poguessin aconsellar, et poguessin recomanar, et poguessin d'una manera o altra ajudar a personalitzar-la, a personalitzar la teva compra. Seria aquella en què jo sento que se m'està tractant de forma sincera i que realment el venedor sí que busca el seu benefici, però també busca que jo estigui contenta i satisfeta amb la compra que faci perquè vol que hi torni i que doni a conèixer la seva tenda. També m'agrada una tenda no excessivament gran, perquè si no suposo que sorpriria de molta gent i això també agòbia molt, i que estigui ordenada. Botiga perfecta m'agradaria que fos espaciosa, amb bon olor, tot ben ordenat, que no hi ha pressió sobre tu a l'hora de comprar coses. Per mi és molt important el tracte, o sigui, m'encanta que m'assessorin i que m'expliquin les coses que m'agraden o com em pot, per exemple, combinar alguna cosa bé o el que sigui. La botiga perfecta seria sobretot enfocada en el tracte personal, amb la tranquil·litat amb la que compres dins d'aquell punt de venda. Bé, que sigui una persona amable, perquè és una persona que està cara al públic i ha de tenir uns mínims respecte a la persona que estàs tractant, que et pugui atendre i ho assessorar una mica, i que sigui amable però que no estigui a sobre de tu i perseguint-te si tu no demanes la seva ajut. Per mi el botiga independent perfecta és una persona que em coneix mínimament, després que no m'estigués intentant vendre coses constantment, sinó que esperés que jo li preguntés per algun producte o m'interessés per alguna cosa, i que fos amable. I si, per exemple, estàs en una tienda pequeña en un comercial o de casa, que et pregunte coses cotidianes, com què tal, què haces, què has fet aquest dia, com que sents que intenta interactuar contigo, que intenta amenizar la hora de la compra. Seria una persona que em coneix, llavors m'agradaria que fos una persona sobretot empàtica, que empatitzi amb el client, i que sigui coneixedor tècnic sobre el que t'està venent. Per mi el botiguer perfecte és aquell que és professional del sector, és a dir, que té un coneixement del producte que està venent, sap aconsellar bé i no busca influir la teva decisió de compra. És una persona que em transmet calma a l'hora d'anar a comprar, perquè de vegades els apenents tenen massa feina o van molt agobiats i a mi em transmeten intranquilitat, aleshores no estic a gust comprant. O sigui, per mi és una persona que fa que la meva experiència sigui agradable. És aquella persona que és atenta, és a dir, que està quan tu realment ho necessites. Jo crec que és una persona que sigui sincera, que sigui amable i que conegui el producte que està venent. Que realment sigui un solucionador honest, i vol solucionar el teu problema i aconsegueix solucionar el teu problema. No compraria mai en una botiga que jo sàpiga que té uns valors que jo no recolzo, o que la seva qualitat preu o el que estan venent ells no sigui justa. No compraria en una botiga que sigui hipòcrita, o sigui que no correspongui amb els valors que t'està venent. I també, un petit detall, tampoc compraria en una botiga on tenen una persona a fora intentant enredar perquè entris. Aquestes botigues on buscant la compra compulsiva, impulsiva o a través d'incentius, doncs són les que mai compraria. Em posa molt nerviosa que estigui desendreçada, que jo senti que els venedors venen amb molta pressa, que no tenen ni un segon per parar-se i dir-te tot bé, necessites ajuda. En les botigues ni en què he tingut una mala experiència, o he sentit que el preu no és just amb els productes que venen. No compraria en una botiga que soc com invisible, o sigui que entro i ningú em saluda, ningú s'ha adonat que he entrat. Jo no compraria mai una botiga i no compro mai una botiga que a part de tenir una actitud desmesurada a l'hora de voler vendre, a més ho reflexa. Estaria entre la comoditat en el procés i també el preu del producte. Jo crec que és una barreja d'aquestes, no? Jo sí que és veritat que prefereixo, a vegades siguin en ofertes sí que me les miro i em criden l'atenció, però sí que prefereixo potser gastar una mica més, però sí que la qualitat sigui millor i l'atenció rebuda sigui de millor qualitat. Per mi jo diria que el més important és el preu, però sí que després d'això, després del preu, vindria l'experiència de compra, perquè en el fons em volia agradar passar una mala estona. Jo me quedaría con el precio y con la experiencia de la compra, porque cuando tú estás a gusto en un sitio siempre tienes la idea de que vas a volver. Per mi el més important és l'experiència, és a dir, l'experiència per mi ho inclou tot, tant el preu com la comoditat, com tots els factors que vulguis, perquè al cap i a la fi l'experiència serà el que farà que tu tornis a comprar en aquella botiga. Per mi el més important és el preu, però sempre ha de tenir en compte la qualitat del producte que m'emporto. Jo crec que el que em queda més quan faig alguna compra és amb l'experiència que em transmet aquesta i saps que la qualitat del que estàs comprant és la suficient bona pel que estàs pagant. Amb experiència i comoditat. Experiència sempre. Sempre experiència, perquè penso que en el moment que estic ara, compro poc. I quan compro m'agrada comprar bé i comprar no només un producte, sinó, com he comentat abans en altres preguntes, uns valors. Llavors jo penso que l'experiència et dona tot aquest context per fer que la compra realment tingui un sentit. Fola hid 개인 petit. Fola hidratat près comunque. �도. Masosh. Condeva esc mudararетров?!? Fola hidratat! Fala eu ofrecer. ahí, ¿eh? Igual hace falta otra horita para digerir, ¿eh? Entonces, ahora los tenemos a ellos aquí, ¿vale? Creo que es bueno que incluso aprovechéis egoístamente para vuestro negocio. Preguntas que les queráis hacer a ellos. ¿Cómo compran? ¿Cómo podrían comprar en vuestro negocio? ¿Qué queréis preguntarles, no? Tenemos micrófono, levantáis la mano y... Hola, yo soy Susana, trabajo en Casa Viva y sí que me gustaría saber qué valoráis como experiencia porque dado en los centros que casi todos habéis nombrado, la experiencia la de compra no lo es. Entonces, ¿qué valoráis como experiencia cuando vais a las tiendas? Te lo explico mejor. Todo el mundo es compro en Zara, compro casi todas las marcas eran tipo Inditex. ¿Qué experiencia de compra encontráis en Inditex, por ejemplo? Vale, bueno, perdón, en castellà no mismo. Sí, bueno, com vulguis. Sí, vale, en català que em sento més còmode per tema de comunicació i tal. Perfecte. Jo crec que aquest terme experiència en el que és ja una multinacional o en una botiga de grans dimensions s'escaparia una mica de l'essència del seu significat. És a dir, com molt bé deies Inditex, no puc jo esperar que un dependent que estigui en una botiga no tingui una experiència en quant a haver fer servit el producte i això. Llavors, en el meu cas, parlant per mi, l'experiència em referiria a aquells comerços on jo freqüento, que ja són de característiques més petites, no tan grans ni generalitzats, seria l'experiència en quant a l'ús i en quant a haver estat en el procés del producte. És a dir, valoraria com a experiència que qui m'està tenent hagi provat aquest producte, hagi vist com s'ha fet i sàpigui quins han sigut els resultats en les vendes que he tingut. És a dir, aquesta proximitat que hem de conèixer bé el seu producte. Això com a experiència? Jo penso que no hi ha, o sigui, l'experiència pura, jo penso que és en el moment que surts de la botiga, no? Què sents quan surts? Jo penso que una compra ràpida, efectiva, com et podria donar un format com a Inditex, que a mi personalment no em motiva massa. Jo penso que aquesta sensació de rapidesc, efectivitat, he trobat el que buscava i a més de forma econòmica, jo penso que això és una experiència també. O sigui, la sensació que tens al sortir, o sigui... Quina és l'experiència per a vosaltres? Sí, sí, és això, no? Cadascú serà una cosa diferent. O sigui, l'experiència, el millor, no és això, no el que comentava abans, no són pantalles, no és fer un joc, no és fer... Tota aquesta experiència més tangible, el millor l'experiència també és l'intangible, la sensació que tens al final. Pot ser una sensació de sorpresa, és una experiència, o una sensació d'immediatesc, d'eficàcia, que també és una experiència. Llavors, valorem l'experiència de compra? Sí. Hi ha gent que li agrada a Inditex? També. Gràcies. Hola, bona tarda. Puc arribar a la conclusió per tot el que hem vist fins ara, el que esteu dient, que el fet de decidir-vos per anar a comprar una botiga física, valoreu totes aquestes coses que heu estat dient fins ara, l'experiència, etcètera, etcètera, el coneixement del dependent, del professional, del seu producte, tot això. Llavors, podríem a la inversa llavors dir que en el moment en què compreu online, el factor decisiu de compra, poder es basa més en el preu purament, o en l'oferta, o en la promoció de torn, amb el xollo, que no pas en les valoracions que feu en la botiga física? Jo, particularment, per internet, acostumo a no compraré mai, però sí que tens tota la raó que quan hi ha un xollo és quan et planteges eps. Doncs això és una oportunitat que en botiga física és complicat que m'ho trobi i llavors sí que potser a l'hora de comprar internet sí que saltes aquests una mica els criteris i sí que vas a buscar més el preu. Ara, no descartaria mai una recerca, ni que sigui per internet, també sobre el producte aquell, que no vas a cegues tampoc. Però jo, ja et dic, no faria la mateixa recerca que amb una tenda física, però sí, el preu seria, és un preu molt barat, seria un factor decisiu per comprar a l'hora de comprar internet, sí. El preu i també la comoditat i la rapidesa. O sigui, hi ha un tipus de productes que si saps exactament el que vols i em roba, per exemple, no, perquè en roba et pots trobar que t'arriba i no t'agrada com et sents o la talla pot estar malament, però hi ha altres productes. Per exemple, jo compro molt a internet, sobretot en temes esportius. I en temes esportius, si ja saps exactament el que vols, per exemple, jo jugo molt a pàdel i llavors sé que la pala que vull, llavors puc mirar moltes ofertes diferents, amb moltes pàgines web diferents i llavors el preu que trobo normalment és bastant més barat que el que puc trobar en una tenda de física. I el temps que inverteixo també comparant és relativament menor. Si us parece, como hay muchas preguntas, que es súper bueno que haya muchas preguntas, contestamos uno para que tengan tiempo a que todos os pregunten, ¿vale? Hola, bona tarda. Jo a casa precisament en tinc un jove de l'edat vostra i jo el que puc detectar per ell i els seus amics és que sou molt marquistes d'unes marques determinades, no vol dir ni de marca alta ni marca baixa, sinó molt marquistes que segons el que utilitzen els amics, els companys del col·le o de la universitat i tal, aneu tots igual. Jo crec que per això no aneu al centre comercial urbà. I després hi ha una altra cosa, dieu que sí que aneu a comprar botigues de carrer, però aneu on hi ha franquícies, no és així? On hi ha les franquícies de marca, per exemple, no sé, al carrer Pelai o Portaferrissa o al carrer Similars, doncs al centre de Sabadell o a algun altre lloc d'aquests. Si és en un poble on no hi ha marques de les que habitualment porteu, no hi compreu. Estic parlant d'equipament de la persona, D'acord? Ara? Sí, som així. Sí, som així i no. En el meu cas, per exemple, jo penso que en el cas de molts joves no aniríem a comprar aquell poble. Ens desplaçaríem fins a un altre poble. Al final el que busquem és l'oferta que ens ofereixen per cobrir la nostra demanda, les nostres necessitats. Jo penso que no aneu a estar tots i allò que, per exemple, no sé, hi ha una època que us dóna a tots per portar Hollister, a Verkromi, una altra que dóna per cara, pel Colornier i pel no sé què, o l'Snay, que gairebé tots dos compreu per internet. Llavors, jo em refereixo que en una població normal perquè no hi ha marques, no hi aneu. Aneu buscant una oferta diferent de la que teniu a control. Jo penso que és una miqueta pel perfil que cadascú presenti. Per exemple, el meu company estic segur que es quedaria al poble. Correctíssim. Jo no. Però és depenent del perfil. Jo penso que dintre dels joves, igual que les persones una miqueta més avançades en edat, hi ha perfils per tots els públics i tots els gustos. Llavors, és trobar una miqueta, és com tot, és com el plantejament, trobar el target a qui et destines i trobar si en la teva població, en la teva àrea d'atracció o àrea de tal, doncs pots trobar aquest target o no. som així, però penso que és que hi ha diversitat per tot. O sigui. Hola, jo estic a dintre de l'àmbit de la salut, de la salut visual, soc òptic, aleshores jo sé que vosaltres us guieu més aviat per tendències i per preus que no per qualitat. És per algun motiu determinat? Ens equivoquem? O és que només el preu és el més important per vosaltres? No teniu en compte el tipus de producte i la qualitat visual que poda proporcionar el producte que compreu? És que ja no porto llet, no ho sé. Estem parlant d'una òptica, no? Entenc. Òptica en general. Vale. Parlant, clar, no sé en quin punt de vista estem aquí, però jo et diria jo et diré el meu. Jo, a l'hora de comprar, parlant d'ulleres que són el que consumeixo jo, sobretot vaig a mirar un factor superimportant, al final és l'estètic. O sigui, comprar unes ulleres, el punt de comprar unes ulleres, el principal per mi és l'estètic. Que si t'has de deixar els diners per unes ulleres que són aquelles on no són cap, te les compres. Ara, la qualitat potser sí que al final vas a buscar el mínim per complir el que necessites. si tens... O sigui, no vas a buscar més potser de qualitat. L'estètica és la forma, la qualitat és la lenta. Vale, doncs jo et dic, jo donaré més importància a l'estètica, a la forma i la lenta després sí que aniria a preu. O sigui, preu total. Un momentet, Perdó. Jo penso que s'ha de tenir al cap, no sé, quan parlem de joves, que hi ha tres factors, no? Hi ha el temps, l'energia i els diners. Els joves tenim molta energia, tenim poc temps i tenim poc diner. Llavors, tenir molta energia ens dona igual anar-nos a 50 quilòmetres o comprar-nos una cosa. Però no tenim diners, llavors, moltes vegades prioritzem el preu abans de la qualitat. Hola, jo tornaré a incidir una altra vegada amb això perquè crec que han sortit dues conclusions que són incongruents. Estic parlant per un costat d'experiència i per un altre de preu i això va directament lligat. Diguem, si jo vaig a buscar preu, diguem, són botigues o productes que necessiten molta rotació. Per tant, podem estar en un index on hi ha poc marge però necessiten treure molt de producte. Per tant, l'experiència és dolenta. Si jo vaig a un comerç de proximitat d'un poble on sí que puc tenir una bona experiència, evidentment, per marges, per compra, etcètera, no poden mantenir aquest preu baix. Llavors, aquí és el que no m'ha quedat a mi com a mínim clar què és el que preferiu realment. Si teniu i podeu escollir un producte experiencial, diguem, o un producte tot el contrari, diguem-ne, de preu, què escolliu? I aquí parlo en general, no parlo ni d'òptica, de salut, sinó en general, què és el que us determina més? Realment l'experiència? Perquè potser a vegades ens equivoquem i estem parlant molt d'experiència quan realment al final en la vostra generació l'únic que busqueu és preu, no? Perquè també deies el tema del temps. Si te'n vas 50 quilòmetres a comprar un producte, has perdut el temps en el desplaçament també. Per mi el més important és la relació de qualitat preu, però després quan, si tu per exemple necessites una cosa i saps que una tenda ho vena, el que t'atrau és la qualitat de relació preu, com ja he dit, però quan arribes allà si tens una experiència bona i si et saben vendre, potser en canvi hem portat uns pantalons, te'n portes uns pantalons, unes sabates i una camisa. Sí. A veure, jo us faria la pregunta al revés. Jo felicita-vos per tot el que m'heu dit. M'ha agradat molt i el que us diria és, molts de vosaltres heu dit que us agrada anar a comprar a l'entorn de casa vostra o bé en el centre de la ciutat o en els carrers comercials de la ciutat. Què han de fer les botigues que ja hi ha? Amb què han de canviar perquè us assadueixin? Jo, ui, perdó, no vull ser brusco ni res, però hi ha un lema d'una gran multinacional de la tecnologia que diu jo no soy tonto, els joves estem molt informats, no som tontos i penso que, bé, també de la mà de la meva resposta de com hauria de ser un venedor, parlant de venedors, per exemple, ha de ser un solucionador. Nosaltres volem que ens solucionin els problemes, volem que ens cobreixin les nostres necessitats i no som tontos i no estem per històries, tampoc. Llavors, necessitem un comerç una miqueta efectiu des del meu punt de vista i que ens solucioni els problemes. Hola. No és cap al·lusió. De vegades, els que et diuen que no soy tonto ens prenen per tontos. Però una pregunta en el vídeo ha sortit una imatge d'una explicació d'un noi molt eixerit que ell anava a provar-se les sabates a la botiga i després les comprava online, per exemple, però podria ser qualsevol cosa. La pregunta que us faig és qui creieu que hauria de pagar el servei que ofereix la botiga en aquest jove tan eixerit que va a provar-se la sabata a la botiga, les prova, en molt cas és una botiga d'instruments de piano, d'instruments musicals. Si tira tres hores provant el piano, li expliques tot el que val, el que no val, el que serveix, el que li anirà bé i ell, en canvi, ho compra online perquè li porten gratis perquè, clar, el transportista el cabruna merda i és un poble desgraciat que no es mereix un sou. La meva pregunta senzilla és qui hauria de pagar el servei que ofereix la botiga. Gràcies. Pots tornar a repetir, sisplau, la pregunta, però una miqueta més curta? És molt senzilla. Te la faig tota i jo crec que l'entendràs molt bé perquè ho enteneu fàcil. De vegades, els que diuen jo no soy tonto ens tracten com a tontos. De vegades és el jove, aquell que ha sortit al vídeo, explicar que anava a provar-se les sabates en una botiga i quan ja les tenia clar el que volia les comprava online. Això passa amb sabates, passa amb llibres, passa amb roba, passa amb instruments musicals. El dependent que està a la botiga que et permet tocar la roba, tocar l'instrument i dedica dies, moltes vegades, tres hores per explicar-te com allò funciona i tu estàs provant el producte. tu ho digues tu perquè és igual, ho digues a tots quatre. I la meva pregunta és molt senzilla, és aquell noi que va provar les sabates a la botiga i que després les compra online que m'expliqui qui hauria de pagar el servei que ofereix la botiga a peu de carrer. Qui em paga a mi els tres dies que jo t'he explicat deu pianos, deu violins, deu guitarres, qui ho fa? Qui hauria de fer? Qui hauria de costejar això? Simplement és aquesta la pregunta. Jo penso que és una pregunta una mica sense resposta, ja s'ha vist clar, que no sabíem què respondre, però donant un altre enfocament a aquesta pregunta jo penso que no és qüestió de buscar un culpable, sinó que és una realitat. És una realitat com un piano i llavors, doncs, bueno, és una realitat i s'hauria de buscar la manera de solucionar-ho i no perquè un tingui culpa i l'altre no la tingui o un la tingui i l'altre no la tingui. En aquest món, sobretot en el món del comerç, jo penso que hi ha moltes coses que són una realitat, són inaplacables i s'han de tractar des d'un altre punt de vista, no qui hauria de pagar el servei. Però sí que té raó, sí que té raó que és una putada. Si puedo intervenir aquí que luego en las conclusiones ¿sabes qué pasa? Que tres cojones les importa a ellos. O sea, és un problema nostre. Ellos lo que te dicen y a mí me dices eso, oye, solucionalo tú. Ese és el tema. Ya, pero son infieles, son infieles. A mí me preocupa los valores de esta empresa y luego se los habla. Claro, pero ellos son los que compran. Es lo que dice él. Pues sí, vale, culpable, ya, pero mañana es el que te va a comprar o no. Esa es la dificultad. Pues llamémosles incoherentes, vale, pero son los que compran. Pero compran. Vale. Claro, pero es así. Pues igual, ¿aceptaríais pagar por probaros las cosas? No, no. Bueno, yo os voy a hacer una pregunta que también veig, si yo tengo un dubte que veig algo incoherente, que es, per ejemplo, cuando nosotros, la meva generación, pues, comprava y no teníamos información, no, que había un producto y no teníamos más información del que venía a darrere d'aquest producto. Llavors, la meva pregunta es, vosotros, cuando compreu un producto, remeneu qué pasa darrere d'allá, qué ha passat, la ley de la transparència, qué ha passat, on s'ha fabricat, d'on es, perquè llavors sobto una mica, perquè jo confiava en vosaltres, perquè a la meva generació no teníem aquesta informació i compràvem així una mica el que trobàvem, jo confiava que vosaltres us remenéssiu una miqueta més, per què? Perquè després veig que davant del preu i davant de la immediatesa i davant de... passa tot davant, davant de veure realment d'aquest producte d'on ve i si es pot comprar o no, perquè llavors compreu en moltes botigues i molts... que tots sabem i tot és... que bueno, que tampoc se sap on fabriquen, bueno, que no se sap massa que darrere que hi ha ni com es fa tot. Llavors, la meva pregunta és si teníeu aquesta curiositat perquè ho confiava en vosaltres. Sí, aquí estem parlant de si li donem importància a l'hora de saber què hi ha darrere d'un producte a l'hora de comprar-lo, no? Jo diria, de la meva banda, jo sóc una persona que divideixo el meu consum en dues parts, la part del consum diari que podria ser menjar, inclús Robert i podria posar aquí que en aquest àmbit sí que intento anar a buscar una mica aquest redefons i intentar a l'hora d'anar a comprar alguna cosa saber l'origen. Sobretot, jo li dono molta importància ni que no us ho cregueu, el consum de quilòmetres a euro i l'intento complir. Aquí Barra és una mica més difícil, jo sóc de Lleida i ella és una mica més fàcil. Llavors, hi ha l'altra banda que és la de en compres més exactes que potser aquí és el punt on se m'escape a mi el fet aquest d'anar a buscar el redefons i sí que et guies totalment pel preu. Quan vas a buscar m'he comprat un televisor, a veure si anem a mirar, si li van fer el xip allà, no sé... Clar, llavors, quan són compres més específiques jo em guio totalment pel preu, però alguna cosa més diaria i més rutinaria sí que intento posar-li una mica de criteri i anar a buscar la transparència aquesta que t'ofereix el producte en alguns llocs. Jo treballo en el món alimentari i també soc persona jove i tinc clients joves però i em dono compte que ens viciem molt que a l'hora de menjar ens preocupa molt el preu però no la qualitat. Però a l'hora de comprar roba o sigui ens importa més la marca que el preu. qual és la diferència que trobeu d'importar més la roba a l'oci i no a l'alimentació? Jo estic molt d'acord amb això i arriba un moment que el criteri en la qualitat de l'almenja està pel terra bàsicament per les grans marques que la qualitat la porten a un nivell que ja no és ni saludable i jo la meva família sempre de petits hem intentat posar-li molta prioritat i sí que no ens fa res gastar-nos una mica més de diners per comprar menjar de qualitat però sí que és veritat que a l'hora de menjar al ser alguna cosa que no se li dona molta importància sinó que és el passatger que ara vas allà compres una cosa com més barata millor doncs el preu no el preu al final caeix en el decisiu llavors arribar a conscienciar quin és quin és tot el procés d'aconseguir aquell menjar doncs seria la solució que la gent nosaltres despertéssim del plan ara que si vols menjar certa cosa que no trobis un producte molt car pel fet que estigui fet artesanalment ja no sé no sé si m'estic explicant massa bé però jo penso que per acabar el que està dient ell amb i engloba una mica totes les preguntes sí que estem parlant del consum actual però jo penso que el treball de veritat on s'ha de fer és en com pugem ja des de ben petits els joves que parlàvem serem aquest tan percent tan gran que en un futur consumirem per tant sí que és veritat el que dius de les marques de roba de la importància que li donem al menjar però sobretot jo penso que la clau està en fer un bon treball de base ja des de petits i treballar tota la consciència aquesta del consumisme hola en el vídeo s'ha parlat un palet només de xarxes socials la pregunta que vull fer vosaltres és sobretot sobre l'Instagram la relació que teniu vosaltres i si teniu germans petits perquè fins i tot hi ha més consum més joves que vosaltres i els que són més joves els que paguen són els papis llavors també trobo que la pregunta va per aquí quina relació teniu amb l'Instagram i el comerç jo crec que l'Instagram ara mateix per fer publicitat és una molt bona eina la meva germana per exemple segueix no sé si sabeu el que són les influencers vale pues sí doncs la meva germana segueix amb moltes d'aquestes i sobretot en el món de roba sí que es deixa influençar molt i després també en el món alimentari a l'Instagram també hi ha també hi ha anuncis i de tant en tant sí que en el meu cas personal sí que he anat a algun restaurant perquè estigués promocionat a Instagram sí jo ni us penso renyar ni us penso dir com heu de pensar ni com heu d'actuar com crec que estem fent molt aquí la meva pregunta és què voleu que us ofereixi per venir a la meva botiga física m'ha quedat clar i no anar a una botiga online per exemple a partir d'aquí l'altre feu el que cregueu que heu de fer perquè sou vosaltres que heu de dir sí que heu de fer és que jo una de les coses que volia dir és que nosaltres som quatre joves aquí però ni molt menys som una mostra representativa de tots els joves llavors hi ha hi ha gust i és que no sincerament jo et podria dir si Òscar Camero vols que et compri a tu t'ho puc dir si vols però si els joves poden comprar-te és que de veritat no t'ho puc dir perquè és que és que ni nosaltres o sigui nosaltres sabem el que pensem nosaltres però és que aquí està el gran què de la qüestió per què no captem els joves per què no captem aquest col·lectiu perquè és que estem sobreinformats pensem tots molt diferent volem tots coses molt molt diferents ràpides lentes i és una bogeria llavors nosaltres som quatre joves al vídeo hi havia uns quants més però és que no som representatius i sincerament el repte està molt difícil és un repte molt difícil i s'ha de començar a entendre molt bé i estudiar-ho i analitzar-ho molt bé com pensem per poder casar-nos però sí que és veritat no t'ho mentiré la cosa està molt difícil molt difícil Hola us volia preguntar Hola aquí a veure jo tinc una botiga de roba i és el que es diu botiga d'autor que tenim marques que no són gaire conegudes i llavors van buscades per lluitar una mica pel que és el grup Inditex i tota aquesta història però clar no està amb els eixos comercials estem ubicats a Barcelona i la nostra competència és l'illa pel vostre target jo us volia preguntar quina experiència perquè parleu de valors d'experiència que us atenguin bé però bé les botigues no entreu vull dir si no estan a l'illa no entreu normalment us costa molt entrar si podeu recordar alguna emoció o alguna experiència que us hagi fet entrar en una botiga que no coneixeu de res que no teniu referència de què té aquesta botiga què us ha fet entrar perquè una vegada entreu estem darrere i ja més o menys ens ho maneguem perquè compreu però el problema és que arribeu a entrar i us interesseu per la botiga què és el que es ve al cap per poder entrar si no estic a l'illa Justament això que tot i estar en un lloc que no és un punt de màxim pas com pot ser una illa que des de fora tingui un gran impacte perquè pots pensar ostres està com molt apartada però des de fora visualment clar sense cap diferència la primera que tens és el contacte des de fora el veure-la doncs això que des de fora sigui realment impactant i dius ostres com pot tindre tan bona pinta aquest aparador per exemple estant en un lloc on mai m'hagués plantejat que hi podria haver una botiga per tant en aquest sentit l'impacte visual des de fora jo crec que el problema és que els joves quan anem a comprar jo crec que anem a comprar perquè necessitem comprar o perquè o sigui perquè anem a comprar no anem passejant pel carrer i ens vaig a una tenda que ens agrada i ens parem llavors jo crec que aquí està el problema perquè quan sabem que volem comprar anem a un lloc on sabem que podem trobar aquell producte per exemple a l'aïlla llavors doncs això és més difícil atreure la gent a comprar que no havia pensat que volia comprar que gent que ja sap el que vol sap on trobar-ho i sap on anar molt el que passen que en una sed en una sala no m'han de no no podem fer de no me suele pasar entonces creo que ha sido un acierto esta actividad creo que bueno le van tan pollas esto entonces hay gente que a lo mejor queráis hacerle más preguntas a los chicos y demás, bueno, van a estar aquí o van a salir y tal. Lo que pasa es que, claro, también me dicen que el comerciante a las 5 de mucha gente tiene que trabajar. Entonces, tenemos que continuar con la sesión. Yo creo que lo primero es darle un aplauso fuertísimo a ellos, ¿no? Está claro que está aquí gente que se le nota la pasión porque está metido vuestra vida en este negocio. Entonces, evidentemente, afloran a veces sentimientos y demás y interés por hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, haré un resumen muy cortito de lo que yo sugiero que hagáis a partir de ahora, ¿vale? Primero, que no pensemos en el cliente, sino que pensemos como un cliente, ¿vale? Lo que os decía, la Iglesia Católica tardó como 400 años o 300 años en reconocer, fue Juan Pablo II, en reconocer que era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol, ¿vale? Pues nosotros tenemos que, todavía estamos en esa fase y tenemos que darnos cuenta que no es el cliente el que da vueltas alrededor de nuestro negocio, sino que tiene que ser nuestro negocio el que da vueltas alrededor del cliente. Y lo habéis visto, ¿no? Que el cliente ahora, pues podemos decir que son incoherentes, que no tienen claro las cosas, que dicen una cosa y hacen otra. O sea, lo que sea, son los que pagan y son los que tienen en su bolsillo o en su iPhone en este momento, en su aparato, el poder de decidir. La primera parte del ejercicio que habéis hecho antes en el taller es primero poneros en la posición del cliente, pensar como el empatizar. Ellos han dicho en el vídeo la palabra empatizar varias veces, ¿vale? Entonces, empatizarnos es el ponernos en el lugar del cliente, pero sin quitarle al del medio. O sea, no hagamos un poco el despotismo, ¿no? De todo para el cliente sin el cliente, ¿vale? De verdad, pensemos que el cliente es lo más importante y que no estamos de acuerdo. Pues seguramente, como ha salido aquí alguna cuestión, pero ellos son los que compran. Cuando digo ellos, no digo esta gente, sino todos. El de 15 años y el de 70 años. Pensad que los niños pequeños influyen mucho, aunque no tengan dinero, influyen muchísimo en la compra de los papás también. Entonces, hay veces que tenemos que diferenciar entre el cliente, que es el que compra, y el usuario, que a lo mejor no es el que paga, pero es el que también tenemos que entender. Yo trabajo con tiendas de ropas de niño, por ejemplo, y muchas veces lo que hay que entender es cómo el niño, cuando viene a comprar, cómo se siente. Porque dice, a la abuela o a la madre, mamá, en esta tienda no quiero entrar. Y la madre coge y no lleva al niño a esa tienda, ¿vale? Entonces, esos pequeños detalles cuentan muchísimo. Vale, ahora os voy a poner un vídeo, ¿vale? Porque hemos hablado también de alguna pregunta y me preguntabais alguno antes en el taller qué es eso de experiencia del empleado, ¿vale? Y en estas charlas teóricas empezamos con la experiencia del empleado me lleva a la experiencia del cliente. Hay por ahí muchas frases, que si lo dijo Richard Branson, que si no sé qué y tal, ¿vale? Entonces, os voy a poner un vídeo de una cosa que pasa realmente y que es un ejemplo que a mí me parece muy plausible de lo que a veces tenemos en las tiendas porque luego esta gente no nos da experiencias, ¿vale? Esta chica que sale aquí, que ahora veréis un vídeo de 10 segundos, es Maite. Maite era mi secretaria cuando yo trabajaba en Benetton, en Bilbao, ¿vale? Maite ahora trabaja en una empresa que es The Woman y que es Secret, ¿vale? Entonces, como Maite, hay mucha gente que todos los días cuando entra a trabajar o cada vez que pasa por la puerta hace esto. Y fijaros bien lo que hace Maite, ¿vale? ¿Habéis visto lo que hace Maite? Cada vez que pasa por la puerta, Maite se agacha, ¿vale? Entonces, Maite es una tía que tiene una carrera universitaria, para nada es subnormal, ¿vale? O sea, es una persona con valores, con ganas de trabajar, que quiere crecer en la empresa, que quiere hacer muchas cosas, pero cada vez que pasa por la puerta la obligan a que se agache, igual a ella que a decenas de miles de personas en este país. Si vais a cualquier centro comercial, vais a la Illa o demás, veréis que hay muchísimos trabajadores que cada vez que pasan por la puerta se tienen que agachar. Totalmente, totalmente, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es? Porque a veces nosotros mandamos a hacer cosas a la gente que trabaja. Esto es porque medimos de la gente que entra cuánta gente compra, que es un ratio que está fenomenal. Hay que medirlo esto, este es el ratio de conversión. Pero cuidado cómo trasladamos las cosas a nuestros equipos, porque luego queremos que Maite salude al cliente, luego queremos que Maite sea simpática, luego queremos que Maite tenga una sonrisa, y Maite es como nosotros, ¿vale? Yo trabajando con esta gente que trabajé muchas veces, y esto digo, hay decenas de miles, decenas de miles cada día haciendo esto, ¿vale? Yo trabajando con esta gente les decía, los encargados que hacían agacharse a su gente, ¿no? Decía, oye, tú, ¿esto para qué lo haces? Y se pone, bueno, les da igual. ¿Cómo les da igual? Sí. ¿Tú tienes niños? Sí. ¿Van al cole? Sí. ¿Y te dicen ahora que cuando vayan al cole, cada vez que pasen por la puerta se tienen que agachar, a ti qué te parece? Pues, hombre, no. Entonces, ¿por qué tus hijos no y esto? Sí, se pone, hombre, porque es diferente. Claro, es diferente porque los otros son tus hijos y estos son tus compañeros de trabajo, ¿vale? Entonces, hablábamos de valores. Cuidado con las empresas. Y la empresa, digo una tienda, ¿eh? No digo multinacionales, ¿eh? Esta multinacional, yo trabajé ahí en esta multinacional, cada año van a recoger premios de estos de Great Place to Work, Best Place to No Sé Qué y todas esas milongas, ¿vale? Entonces, cuando yo le digo al director de recursos humanos, oye, tú tienes a 4.000 tíos que cada vez que pasan por una puerta se agachan. ¿A ti esto te parece normal? El director de recursos humanos me dice, es que esto no depende de mí. No, pues dependerá de mi madre. O sea, ¿de quién va a depender? ¿Vale? Entonces, luego queremos que nuestro trabajo... Y pongo este ejemplo, pero puede haber 20.000, ¿eh? Luego queremos que nuestro empleado o nosotros mismos seamos muy simpáticos con nuestro cliente. Esto es experiencia de empleado y empieza por ahí. ¿Vale? Más ejemplos. Entonces, número dos, conclusión. Si valoramos a los empleados, estos aportarán valor al cliente y entonces aumentará el valor de la empresa. Por eso hemos hecho el ejercicio empezando por qué queremos aprender, qué queremos hacer, qué competencias, qué vamos a cambiar, qué va a percibir el cliente y entonces qué resultados vamos a conseguir. Empecemos por los empleados. Los empleados o los compañeros o como los queramos llamar. ¿Vale? Tercera conclusión. Hemos hablado aquí que viene el cliente, está una hora a nuestra tienda y luego coge y se lo compra por internet. Por ejemplo, ¿no? Y esto a mí me da muchísima rabia. También lo hago, también te quiero decir, ¿eh? Pero a mí me da muchísima rabia. ¿Sabes cuándo lo empecé a hacer esto? Y esto lo empecé cuando mi hijo, el mayor, nació un 2 de julio. Entonces, siempre le compro el regalo de cumpleaños en rebajas. Entonces, el día 1 de julio, hace dos años, fui a la empresa esta donde yo no soy tonto y entonces fui a comprarle porque me pidió una tableta gráfica para hacer dibujos de manga. Son así los chavales de hoy también, ¿no? Entonces, yo fui ahí y le dije al chaval, oye, por favor, una tienda muy grande que tiene de todo, mucho surtido. Oye, ¿me puedes decir dónde están las tabletas gráficas? Y me dijo, allí, donde los ratones. Claro, si esto se lo dice a mi madre, piensa que está en un zoológico. ¿Los ratones allí? ¿Vale? Entonces, es una tienda muy grande. Fui allí porque yo, bueno, soy un poco más tecnológico que mi madre. Fui allí y le pregunté, oye, ¿me puedes dar una tableta gráfica tal? Sí, mira, es que hay esta y esta. ¿Y qué diferencia hay? No, esta tiene 10 pulgadas, esta es más grande, tiene 20. Y claro, yo soy de la generación X, pero no soy tonto. No, es que esta vale 150 euros y esta vale 250. Para eso no te lo pregunto. ¿Vale? Entonces, luego, el merchandising de nuestra época hizo su trabajo y lo hizo bien. Yo quería un mandito de estos y estaba allí colgado. Y lo vi y dije, uy, trae para acá. Me lo cogí. Y me lo llevé. Y cuando desde arriba, que es una tienda que tiene dos plantas, vi que había una cola de la leche porque era el día 1 de julio, vi una cola, dije, uff, tía, encima tengo que hacer esta cola. La primera vez en mi vida que hice esto. Me metí en internet, busqué el mandito y busqué la tableta gráfica y me ahorraba 40 euros. Me ahorraba esto, el mandito. ¿Vale? Entonces, yo no lo había hecho esto nunca. Pero no me dolió porque ni me atendieron, ni me dieron nada, ni hice nada. No tengo nada con esa persona. O sea, lo único que me enseñó fue la hucha porque estaba agachado colocando no sé qué cuántas cosas. Fue lo único que me enseñó. No me enseñó otra cosa. Entonces, como yo no soy tonto, pues le di. Y además una cosa, yo tengo un problema. Esto está... Yo estaba en Baracaldo y mi hijo estaba en Oviedo. Claro, el cumpleaños es mañana. No hay problema. Como soy Prime, le doy al botón y mañana me lo mandan a Amazon, a Oviedo. ¿Vale? No tengo ningún problema. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo a esa tienda de Yo no soy tonto ya no voy más. Pero el problema es que ya no... Igual ya no voy a esa, pero tampoco igual voy a otra de otra cosa, a otra de otra cosa y otra de otra cosa. Porque ya me han acostumbrado que ahí hay experiencia de cliente porque sobre todo no hay fricción. Este año me ha pasado que para Reyes, no quiero hacer aquí un spoiler, ¿no? Todo el mundo sabe quiénes son los Reyes, ¿no? Entonces, me trajeron un juego. Ese juego, el día 6 por la tarde, se estropeó. Entonces, los niños, la pequeña que tal, no sabe y me dijo, papá, es que se ha estropeado y los Reyes ahora no vienen hasta el próximo año. Dije, no te preocupes que papá habla con los Reyes. Papá cogió el smartphone, le dio a la teclita, el día 7 me recogieron una cosa y el día 8 los Reyes me lo volvieron a traer. Supera tú eso, que vas a un site, no es que yo soy franquicia, yo no te lo puedo devolver, no es que tal, ¿vale? Eso es lo que tenemos, nos duela o no. Entonces, ahora el cliente importante ya no es solo el que te compra, sino es el que cuenta a otros lo que pasa y hace que otros te compren. Antes estábamos acostumbrados que cuántos clientes he tenido, los 10 que han pasado por la caja. No me importan nada los que pasan por la caja. Los que pasan por la caja y los otros 15 que entraron también son clientes. Porque a lo mejor hoy no me compran, a lo mejor hoy no me compran el piano, pero igual dicen a no sé quién que está muy bien. O a lo mejor recomiendan no sé qué historias. O a lo mejor dentro de no sé cuánto tiempo vuelven. Pero cualquier persona, fijaros que trabajo con empresas que cada año llevan 4 y 5 años perdiendo 10% de afluencia de clientes a sus tiendas año tras año tras año. Se van a quedar sin clientes. Los que te vengan, por favor, aprovéchalos. Si no te compran, por lo menos para que hablen bien de ti, para que cuenten cosas, aprovéchalos al máximo. Son como oro. Aquí os voy a poner un ejemplo también de esto de que hemos hablado de experiencias y demás. Que es verdad, que lo decimos mucho y que cuesta mucho. Os voy a poner un vídeo muy pequeño. Este es mi segundo hijo. Este es Bastian. Bastian, ¿cuál es el colmo de un tiendólogo? Tener un hijo que odia las tiendas. Pues ese es mi colmo. O sea, Bastian, nosotros en Oviedo vivimos enfrente del Ikea. Solo pasar por delante se le ponen los pelos así. O sea, meterle en una tienda es como decir, papá, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Bastian va a una tienda y yo veo que se lo pasa bien, es que en esa tienda pasa algo diferente. ¿Vale? Entonces, hace dos, tres semanas fuimos a París y entramos en una tienda de una marca de deportes y Bastian le pasó esto. Bastian, aparte que no le gustan las tiendas, de deporte va justito. Entonces, que yo no le dije, oye, súbete ahí que tengo una charla el día 27 de marzo. No, no. Bastian se subió ahí y se puso a caminar ahí porque pensaba que estaba en una cinta, no sé, que él se suba ahí y que luego cuando salimos me dijo, papá, esta tienda, esta me ha gustado. Algo hace esa tienda diferente. Yo no sé lo que hace diferente. ¿Vale? Y encima entramos ahí, la mamá se compró unas bambas y el papá se compró no sé qué. ¿Vale? Entonces, hagamos cosas diferentes y a lo mejor hay veces, luego os pongo un ejemplo, que no tiene que ser todo muy costoso, no tiene por qué poner un pantallón gigante para todo. ¿Vale? Entonces, conclusión, la tienda debe ser un gran teatro en el que ya no vale que el cliente sea el espectador. No, tenemos que conseguir que el cliente sea el protagonista. No vale que yo venga aquí y os cuente unas cosas muy simpáticas. Vale que vosotros hayáis trabajado en el taller y que os llevéis cosas trabajadas por vosotros. Que vosotros seáis el protagonista de este evento, no los que hemos estado en esta parte del mostrador. Vosotros los protagonistas, pues el cliente cuando entra en vuestras tiendas es el protagonista. Si se lo pasa bien, si se divierte, si está de verdad como el protagonista de la historia, vuelve. ¿Vale? Quinta. Aquí tenemos a Sira. Sira es la pequeña. Entonces, Sira el año pasado fuimos a Londres y Sira debe tener como 17 ositos de peluche, bueno, ositos, caballos, no sé qué, todos los peluches que pueda haber, todo lo que tenga pelo. ¿Vale? Entonces, fuimos a una tienda en la que pasa esto. Sira no sabe ni papa, bueno, sabe las típicas palabras de inglés, pero pasó esto. Está hablando con una chica en Londres, en una juguetería, que le están haciendo su osito, su osito es el que ella ha elegido, elige cómo va a ser de gordito, el osito, si le quiere meter un corazón dentro, le puso el nombre, le hicieron una partida de nacimiento, celebran no sé qué y lo mejor de todo es que con esa chica que no sabe lo que le está diciendo, veréis lo que pasa al final. Le ponen el corazoncito y genera conexión, ¿vale? Entonces, ¿cómo logramos generar esa conexión? Porque la emoción queda aquí grabada, la lógica me sirve para decidir precio y demás, pero habéis hablado, oye, ¿por qué compran las marcas estas? ¿Por qué ahora compran a Vercrombie? Ya no es de los millennials, a Vercrombie, esto ya me ha tocado a mí, ¿por qué la gente no va a Vercrombie ahora? ¿Y por qué íbamos antes? Entonces, hay una parte que es importante para fijar que es las emociones. Sira, esto lo compramos el año pasado, justo hace un año, no hay una sola noche que no haya dormido con Fresita y cuando falta Fresita tenemos una aliada en casa. Hay que ir a buscarla porque se la ha olvidado, ¿vale? Entonces, ¿cómo generamos esto? Esta es una juguetería que es del año 1700 y pico en Londres, en la calle Regent Street, ¿vale? Es Hamleys. Entonces, han cerrado Toys R Us, que era la leche, los de Imaginarium están ahí, los otros no venden juguetes, no sé qué y tal, esto es de 1700 y pico. Si entráis ahí es una especie de Disney en pequeño, pero es un continuo espectáculo. Entonces, la gente está jugando, haciendo magia, tal, pues igual tenemos que hacer cosas de esas. Entonces, hablando de terminologías y de cifras y de cosas y términos y todas estas cosas, yo digo que el futuro no será ni B2C, ni B2B, ni tal, será human to human. Siempre que haya conexión con las personas, tenemos que estar muy tranquilos. Mientras no haya conexión y las máquinas del McDonald's saquen un ticket medio más alto que nosotros, tenemos un problema. Pero no es porque los de McDonald's son unos esto y unos no sé cuántos, es que, ¿cómo puede ser que una máquina nos gane a nosotros? En calorcito, en afectividad, ¿cómo puede ser esto? O sea, tenemos que hacérnoslo ver. Tenemos un problema. No puede ser que una máquina nos gane a nosotros. Entonces, yo creo que mientras el botiguero consiga este tipo de cosas y haya esa relación y esa confianza y seguiremos aportando valor, ¿no? Entonces, ya para finalizar, una última cosa. Este es un vaso mío del Starbucks, ¿vale? Entonces, este es un vaso del Starbucks de Rambla Canaletas, que es el Starbucks que más vende de toda España, por el que pasa más gente. Entonces, el vasito me lo hizo Rachel, tampoco para estatal, sino me lo hizo Rachel, que es una chica que trabaja 20 horas, filipina, habla español con dificultad y luego las otras 20 horas trabaja limpiando casas. O sea, quiero decir, no es que está forrada trabajando en el Starbucks, no le pagan más que a nadie de nosotros, tal. Entonces, Rachel, además de saber que me veo una vez al mes o una vez cada dos meses, además de saber que tomo tol, avellana, latte y menos caliente, cuatro cosas, sabe que me llamo Marcos y a veces tiene genialidades como esa, me pone una carita sonriente y me dice que pase unas buenas noches. ¿Esto cuánto cuesta? Entonces, oye, que no salgamos de aquí con pantallas gigantes. Si te puedes poner una pantalla gigante, póntela. Si puedes poner aroma como el del Stradivarius, póntelo. Si puedes poner unos escaparates, no sé qué, como los de Zara, póntelos. Pero, oye, que esto es frugal, que esto es nada, que esto no cuesta nada, cuesta la tinta del boli. ¿Vale? Entonces, la conclusión de la jornada de hoy, de todo esto que hemos visto, para mí es esto. El cliente siempre comprará cuando el valor que percibe es mayor que el precio. Y entonces, el valor es una cosa que depende de cada uno. El precio es un número. El valor depende de lo que le demos cada uno. A mí, si me regalas ahora un bolso de Gucci, me generas un problema. No sé qué voy a hacer con eso. Mi mujer la hace la mujer más feliz del mundo. A mí me generas un problema. Entonces, yo no lo valoro, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que ver qué es lo que valora el cliente, tenemos que aportarle ese valor. Y el cliente está dispuesto a pagar por valor. Uno de los sectores en los que creo que tenemos que aprender mucho, que en esto nos han dado, pues creo que bastante que pensar a los demás sectores, yo creo que es el de la restauración y más en este país. O sea, tenemos a grandes restauradores con sus tres tías Michelin y demás que te están cobrando 250 euros por una comida y que la gente hace cola por ir ahí. Esa gente que te hace cola, luego te están regateando un euro de una camiseta en el Primark. Pero están dispuestos a pagar 250 euros en el ABAC porque es una experiencia diferente. Y ya no solo la experiencia que vivo, sino la experiencia que cuento que vacilo a todo el mundo de que fui el fin de semana a comer con mi pareja al ABAC. Entonces, ahí creo que es verdad que ellos juegan con el gusto, que es un sentido, pero creo que ahí nosotros podemos hacer muchísimas cosas dándole vueltas a ese tipo de historias. Sobre todo el storytelling, cómo nos cuentan la historia. A la gente cada vez nos gustan más las historias. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias por cómo habéis participado, cómo habéis estado al 100% en la sesión, tanto en el taller como en esto. No sé si tenéis alguna cuestión. Sabéis que esto no acaba aquí, nos seguiremos viendo en las tiendas, nos seguiremos viendo en las redes sociales, que es otra cosa que tiene también este mundo actual. Estoy para lo que necesitéis. También quiero aprovechar, porque siempre felicitamos a los grandes y tal, ¿no? Pues a la Silvia Recasens y a la Marta Sendra por la confianza que han depositado en mí desde el primer día, que les dije, oye, voy a hacer esto y digo, y Marcos, ¿estás seguro? No te preocupes, ¿qué hacemos, no? Entonces, felicitarlas allá como nombre de todo el equipo, de lo que han organizado.